El cortisol en definitiva es una hormona que se representa con la respuesta de estrés. La respuesta de estrés, desde un punto de vista biológico, capacita al ser humano para evitar aquellas situaciones que puedan ser dañinas física o emocionalmente para el sujeto. Al mismo tiempo, cuando el cortisol incrementa sus concentraciones a nivel sanguíneo, esto implica que hay una serie de estructuras o órganos de nuestro organismo que se activan y otros que ralentizan su actividad. A nivel cerebral, que es lo que más nos interesa, a nivel del cerebro-mente, el cortisol produce cambios importantes tanto en la atención como en la capacidad para la resolución de problemas. Porque nuestro cerebro es el órgano de nuestro cuerpo que más glucosa consume y el cortisol en definitiva es un movilizador de la glucosa, pero un movilizador de la glucosa hacia el músculo esquelético. De tal forma que la ausencia de glucosa en el cerebro va a producir también una baja regulación de su actividad. Y esto siempre se representa tanto en el mundo del deporte, con menos capacidad para poder resolver problemas inmediatos, como en el mundo académico, donde hay investigaciones que señalan que alumnos con más altas concentraciones de cortisol tienen mayor probabilidad de fallar preguntas en el examen. El ser humano es un animal emocional y todas nuestras tomas de decisiones son meramente emocionales. El doctor Robert Sapolsky decía, hay una gran lucha entre la psicobiología y la psicología social y siempre nos preguntamos dónde empieza uno y dónde termina lo otro. Dice, ¿sabe usted eso que le pasa segundos antes de tomar una decisión? Pues eso es la psicobiología. O sea, toda la activación desde el punto de vista emocional, afectivo, físico que se produce en el ser humano tiene que ver con esa psicobiología. Y nosotros como seres emocionales, al final, toda nuestra toma de decisiones, lo que nosotros somos, está muy vinculado a estas emociones. El cortisol es una hormona que en definitiva nos va a dar mucha información de lo que está pasando, no solamente a nivel emocional, sino también fisiológico. En su conjunto nos permite analizar realmente qué es lo que está pasando en esa persona o qué está ocurriendo en ese momento concreto. Y el estrés nos puede ayudar a adaptarnos a situaciones cambiantes, salvo cuando es mantenido en el tiempo. Cuando el estrés se mantiene de forma consecutiva en el tiempo, esto implica que el cortisol se convierta a partir de ese momento en un marcador biológico del etéreo, que va a llevar al sujeto a su extinción. Gracias.